¿Qué es Rogelio López Cuenca? Siéndolo de una forma honesta, continuada, sincera, como tú decías, sin imposturas, eso se ve en el trabajo. El texto dice literalmente en árabe, tuvalil hurabá. Tiene un montón de traducciones, porque los idiomas no se traducen automáticamente, pero la más común es el paraíso, es de los extraños. Lo interesante es pararte en utilizarlo como un verso, es decir, la multiplicidad de interpretaciones que permite, ¿no? La exposición, vinculada al tema al que se dedica la exposición, que serían tanto las migraciones como el turismo, esa idea de que el paraíso siempre está en el otro sitio. Los habitantes del norte lo ponemos en el sur, fantaseando con las vacaciones, mientras que los habitantes del sur global colocan el paraíso imaginario en el norte, ¿no? Migrar a donde se puede sobrevivir. Realmente es difícil elegir y finalmente hemos optado para esta exposición por coger toda su línea de trabajo que está vinculada con migraciones, refugiados, con el concepto de viaje, de movimiento, de límites geográficos, de fronteras, todos esos conceptos que los ha trabajado muy intensamente en su obra y que son los que han sido el eje principal de esta exposición. Las prácticas artísticas en la actualidad tienen unas posibilidades muy ricas de poner en circulación otro tipo de informaciones que cuestionen el modo dominante de entender el mundo en la actualidad. Sé que lo más peligroso es pretender que una obra de arte va a cambiar el mundo mañana. La constatación de que eso no es así conduce con muchísima frecuencia al cinismo. La obra de Rogelio no es panfletaria. Su obra lo que es es tremendamente irónica, ácida, crítica y con un gran componente de compromiso social. Y al final el arte contemporáneo no tiene la responsabilidad de dar solución a los problemas, pero sí tiene la capacidad de señalar cuáles son algunos de esos problemas y darles una interpretación, que están facilitando una vía de acceso al público que permita que se activen resortes de cuestionamiento. Creo que hay que ser muy cauteloso a la hora de aceptar los retos que el poder te hace. No aceptar nunca esas reglas, sino contestar siempre por otro sitio. Nuestra fuerza consiste precisamente en nuestras debilidades. Espevine la responsabilidad de desear ser capaces Espevine la responsabilidad de los retos que el poder te hace.